¿Has conocido a algún famoso? Oh, sí. Sí, sí. Ah, sí, conocí a un famoso. Como yo trabajaba en el restaurante El Diploma, llegó el presidente John Biden. Ahí se llegaron. Estaba toditito al área con policías. A mí no me querían dejar entrar. Pero como yo trabajo ahí, pues obvio, entré. Me tuve que llamar a la manager. Y la manager le dijo que yo trabajaba ahí. Los chinitos hijos de puta no me querían dejar ahí entrar vos. Entonces yo entré y ya. Y cuando yo llegué, eran las 10, todo el mundo diciendo Oye, ahí está el presidente. Yo dije, yo dije, yo dije, yo voy a ver. Y es verdad, ya estaba. Pero... No lo vi mucho porque estaba trabajando. Y yo a trabajar, iban a verlo, eh. Pero no duró mucho tampoco él ahí. Sí, no duró mucho. Pero lo conocí. Bueno, no es tan importante, de verdad. Pero no sé.